Es uno de los pasos fronterizos más importantes en el sur de Chile por el constante tránsito entre nuestro país y Argentina. Sin embargo, su capacidad quedó disminuida y con problemas de operación, sobre todo luego del incendio que afectó sus dependencias. Por ello, este 2019 se contempla desarrollar el Plan de Inversión y Mejoramiento que considera cuatro etapas, dos de las cuales ya están en ejecución. Uno de ellos, por ejemplo, es el control que dice relación con el control anticipado de cargas de exportación. Esto es por la generación de un abultado papeleo que requiere cada carga, principalmente la carga que sale de Magallanes y hace el recorrido por territorio argentino y vuelve a entrar aquí en el Paso Cardenal Zamoré. De 40 a 50 papeles que de repente tiene que tener una carga transportada y eso genera un abultamiento muy grande en el proceso administrativo de control y lo que se quiere es evitar esto, hacer un control anticipado de la carga a través de un código que se genere y que esté almacenado en la web y que pueda recuperar el terminal de ingreso de cargas aquí en Cardenal Zamoré. También se contempla acelerar el proyecto para habilitar un lugar de resguardo para condiciones climáticas adversas y así personal de aduanas pueda desarrollar mejor su labor. Sobre las futuras nuevas instalaciones para el control fronterizo se elaborará el informe para establecer costos de inversión y plazos de ejecución. Y que dentro del diseño tendría que tener la modalidad de paso integrado. Esta modalidad a grandes rasgos también es conocida como dos cabeceras, una chilena, una argentina, que el recurso humano de aduanas trabaja en conjunto en generar un solo papel y que tiene un código y que es visto por ambas fronteras de inmediato. O sea, se hace una sola revisión de carga, se genera un papeleo, se genera un código y con eso trabajan ambos países. A más tardar el año 2021 debiera estar listo el estudio y así iniciar las obras del complejo definitivo. Mientras, este año se inicia el mejoramiento del equipamiento para así dar más fluidez y comodidad tanto a funcionarios que trabajan en este lugar como a los usuarios.